La montaña es un castro celtiberico, o celtibero, y eso indica que probablemente el origen de todas estas zonas fueran celtibero. Aquí tenemos mandantales de agua, agua que brota del suelo, y ahí como podemos ver hay un lago, una laguna, una charca, una charca que no debe tener profundidad. Aquí vienen a ver el agua de los animales. Por aquí hay otras charcas, hay varias por aquí. Ahí hay otra, se ve ahí, es una zona húmeda, hay muchas humedales. Hay otra por la derecha, más allá hay otra, hay unas cuantas. Hay otra, se ve ahí, es una zona húmeda. Voy a acercarme, voy a dejar la moto aquí porque esto está muy expuesto y si me meto por ahí, me van a trincar. Voy a dejar la moto aquí y me voy a acercar para que veáis. Está lleno de ranas. Me voy a esconder por aquí. Me voy a esconder por aquí. Para pillarlas de improviso. Te voy a esconder. Pues voy a esconder. Veamos. Me voy a esconder. Lo veo, no sé si está. Oye. Oye. muchas ranas y muchas colabras de agua. Las pezuñas de los jabalís que han venido aquí a beber agua, como veis ahí se meten hasta ahí, claro, para beber agua más limpia, no son tontos los animalitos. Y claro, se extiende todo, fijaros, si ha habido agua, bueno, vamos a continuar, por ahí no pasa porque no está encharcado, voy a pasar por aquí, esperemos que no haya por ahí emboscado ningún animalito. Eso, por ahí podría pasar, bueno, de hecho voy a pasar por ahí, pero está demasiado junto, no me gusta, no, no voy a pasar por ahí, voy a pasar por aquí, voy a pasar por aquí porque las arañas tienden aquí, sustelas de araña, para cazar a los insectos voladores y luego, de repente, sientes una cosa en el cuello y resulta que es una araña, ya me va a pasar una pequeña, no me ha picado ninguna, bueno, una, me ha picado una araña, en el cuello, en el dedo, y la verdad es que me dolió bastante. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! Pues este es el Castro Todas las acumulaciones de piedras Están puestas por el hombre Pues en la época certiebra Y ahí tendrían su población En el alto Para defenderse Y ahí tendrían su poblado Hay varios castros por aquí Y este es pequeño Hay uno que es más grande Está aquí cerquita también Seguimos ¡Gracias! 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 No se ve con eso. Ahí es el alto. Ese es el pueblo de joder. 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 Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña Fijaros donde está, en la montaña Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo Fijaros donde está, en la montaña, arriba de todo